Cuando me enamoro Doy toda la vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Dicen que no sabré dejarte flores Que no podré ofrecer ningún regalo Dicen que yo he sufrido el mal de amores Y que mi corazón no se ha curado Pero eso no es así Y tú lo sabes Tú me conoces bien Cuando me enamoro Doy toda la vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Cuando me enamoro Doy toda la vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Yo quiero ser feliz Siempre contigo Siempre contigo Todos comprenderán Cuando me enamoro Doy toda la vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Cuando me enamoro Doy toda la vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Y no existe nadie que pueda alejarme Y no existe nadie que pueda alejarme Porque sea es un destino Y no existe nadie que pueda alejarme